Recrear una verdadera romería andaluza con todas sus connotaciones es también una de nuestras más completas especialidades. Carros y carretas tirados por bueyes y mulas, caballos, remolques y todo un sinfín de extras a la usanza tradicional, factibiliza la puesta en escena de una auténtica romería andaluza. Se ofrecen productos típicos de la tierra durante el transcurso de la romería andaluza, acabando con un almuerzo o cena campera. Durante los rengues, paradas para descansar, comer, beber, hablar y bailar, los invitados participan activamente. La posibilidad de realizarse de noche a la luz de la luna es otra de las opciones más espectaculares.